Dios le bendiga y bienvenido a este su programa joven de Cristo, un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. Yo bendiga a las personas que van a estar en sintonía en esta hermosa mañana con nosotros compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendiga a cada hermano y cada vida que se va a dar sintonía en esta hermosa mañana. El día de hoy tenemos un tema que yo sé que va a ser de bastante bendición y edificación para cada una de sus vidas. Vamos a invitarle a usted que está ahí a que lo comparta, le dé me gusta, se lo envíe a un hermano, a algún amigo, a alguien que usted entienda que este tema le puede ser de bendición y de edificación. El día de hoy tenemos un tema muy bonito y yo sé que va a ser de bastante bendición para nuestra vida espiritual. Vamos a estar compartiéndolo en nuestro grupo, en el grupo de Telegram. Invitarle a usted también que lo compartan. Dios bendiga a los hermanos que se van a conectar. Dios bendiga también a los hermanos que lo van a ver después. Este poderoso tema que traemos en esta mañana. Dios bendiga a cada hermano que está ahí en sintonía. Leida, Giselle, Lisette, Christine, Kevin, Jean, María, Emeralda. Dios bendiga a María Palacio, a Kalina Porra, a Tania, a Saray, a Hernández. Dios le bendiga de una manera especial. Hoy traemos un poderoso tema que yo sé, mis hermanos, que va a ser de bendición. Pero antes yo quiero que mis hermanos se presenten y saluden a ese público fiel y bello que siempre está ahí en sintonía por este su espacio, Joven de Cristo. Amén, amén. Dios le bendiga. Es un grato placer estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta maravillosa mañana. Mi nombre es Rosy Martes. Me congrego en la iglesia Jesucristo de Cercamino, mi pastor Carlos Villanueva. Dios le bendiga, Dios le bendiga a mis queridos hermanos. Lo quiero, lo amo en el amor de Cristo. Mi nombre es Nery Reyes. Me congrego en la iglesia Jesucristo de Cercamino, mi pastor Carlos Villanueva. Hoy tenemos un tema muy poderoso, un tema que yo sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Quédate ahí, dale like, compártelo en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios va a hacer cosas poderosas. Amén. Yo creo que me digan si la hermana Nery se escucha. Yo creo que me digan si la hermana se escucha. Dios, mi almador al Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria a Jesús. Vamos a ver qué dicen las personas. Mi almador a Dios. Sí, se escucha. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Que la paz del Señor, Jesucristo, sea sobre cada uno de ustedes. Soy su hermano en Cristo, Angel Hidalgo. Y vamos a estar compartiendo un poderoso tema de la palabra del Señor. Amén. Mire, este tema titulado, ¿Cómo provocar que Dios me hable? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios les hable todos los días? Amén. A todos nos gusta que Dios nos hable. Yo sé que a muchas personas también de las que están ahí, les gusta escuchar la voz de Dios. Ya sea para Dios corregirlo, para amonestarlo, sea también para Dios alentarlo. De una u otra forma, la voz de Dios es para bendición de nuestra vida y para alimento de nuestro espíritu. Por eso hemos traído este tema de cómo provocar que Dios me hable. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tomar en cuenta para hacer que Dios hable a nuestras vidas? Vamos a invitarlo a usted que está ahí, a que se crea hasta el final de esta poderosa transmisión o video para los que lo están viendo después. Para que puedan ser bendecidos a través de lo que dice la Sagrada Escritura de nuestro Señor Jesucristo. Sin mucho preámbulo, vamos a invitarle a que lo compartan, le den me gusta, para que más personas sean bendecidas. Y vamos a estar dejando que nuestra hermana Nery sea que esté tomando la lectura de la palabra en el día de hoy. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo en Daniel, su capítulo 9, versículo 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Padre, gracias por tu palabra, Dios de gloria, que ha sido leída, mi Cristo amado. Mira, Dios mío, Señor, que ellas son lumbreras, ellas son lámparas a nuestros pies, Padre eterno. Padre, no te pido que la bendiga porque ya ellas son bendita, Dios de gloria. Padre, te doy gracias por ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Palabra. Una mujer que tenía un largo tiempo, tal vez con una dolencia, con un dolor en su cuerpo, en su vida. Y así hay muchas personas que están muchas veces en una circunstancia, pero ellos provocan, gloria a Dios, que la mano de Dios se manifieste sobre su vida. Hablar de provocar es hablar de hacer que algo acontezca, que no estaba previsto a que acontezca. Ciertamente Dios va a querer hablarnos en muchas ocasiones, pero hay voces y hay palabras que nosotros tenemos que provocar, gloria a Dios, de parte de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que provocarla a través de lo que dice la palabra y lo vamos a estar desglosando. Gloria al Señor. Amén, amén. Y podemos observar que hay muchas formas de provocar que Dios no hable. El tema es que debemos de descubrirla. Una de esas formas, mi alma alaba a Dios, es la humillación y reconocer. Amén. Que acontece, mi alma alaba a Dios, que aquí donde estuvimos leyendo podemos ver que Daniel está haciendo una oración en específico, porque él entendía que el pueblo no estaba bien, él entendía que las cosas no estaban bien. Y si ustedes pueden observar en la oración, con lo que Daniel comienza es a reconocer, comienza a humillarse delante de Dios y a entender la grandeza de Dios. Porque cuando nosotros comprendemos nuestros errores y lo traemos delante de Dios, cuando nosotros comprendemos de que no estamos bien y venimos, aleluya, con esa humillación, con ese deseo, mi alma alaba a Dios de que sea el Señor arreglando nuestra vida. Es obligatorio que Dios tiene que hacer algo, es obligatorio que Dios tiene que hacer algo, porque Dios dice, mire, está viniendo delante de mí, está confrontándose delante de mí. Y él está pidiendo que yo lo ayude, como Dios se va a quedar en silencio. El tema es, mi alma alaba a Dios, que ha llegado el tiempo de nosotros orar con conciencia. Ha llegado el tiempo de nosotros orar, mi alma alaba a Dios, entendiendo de que es a dialogar con el Señor que vamos. Muchas veces vamos a la intimidad del Señor, mi alma alaba a Dios, entendiendo de que es algo monótono, entendiendo de que es algo, aleluya, que ya es necesario siempre orar. No, pero cuando usted va a orar con Dios, usted va a dialogar con Dios, usted va a expresarle a Dios lo que usted le está aconteciendo, lo que usted le está pasando y que usted necesita cambiar en su vida. Porque cuando nosotros nos referimos a la oración, nosotros nos referimos, aleluya, yo me supongo que la oración es como la rueda del alfarero. Cuando usted comienza a orar, mi alma alaba a Dios y atraer todo delante del Señor, el Señor comienza a moldear todo, aleluya, para reconstruir, aleluya, una vasija conforme a su semejanza, conforme a su deseo, conforme a lo que Dios quiere. Por eso yo te digo en esta hora, mi alma alaba a Dios, tiene que venir delante del Señor con corazón, contristo y humillado delante de su presencia. Porque Dios quiere hablar contigo, pero Dios primero quiere que tú hables con Él. Porque Dios a veces espera que las personas hablen con Él para Él darle una respuesta. Dios no quiere, aleluya, que tú vengas con respuesta delante de Él. Dios quiere que tú le exprese a Él. Mi alma alaba a Dios, que es lo que tú quieres, que es lo que te anda buscando, que tú seas sincero. Eso es lo que Dios anda buscando, personas sinceras, personas, aleluya, que no tengas miedo. Hay gente que van con miedo delante de Dios. Dios te dice, no me temas a mí, mi alma alaba a Dios. Ven delante de mi presencia, que yo soy tu amigo. Hay gente que tienen a Dios, aleluya, como una persona, aleluya, que no se pueden confiar sus secretos. Y Dios te dice, confíame en tus secretos. Hay gente que confía en un hombre que en Dios. Y Dios te dice, confía en mí, que yo soy más que un hombre. Mi alma alaba a Dios. Yo tengo mucho para hablar contigo. Yo tengo mucho, aleluya, que responderte. Dios tiene mucho, aleluya, que enseñarte. Pero es tiempo de que tú vengas a su presencia. Es tiempo de que tú vengas. Mi alma alaba a Dios a dialogar con Él. Porque Dios es tu amigo. Y Él quiere enseñarte su amistad. ¡Oh, Gloria! Gloria a Jesús. ¿Cómo provocar la voz de Dios, mi alma adora al Señor? De este personaje que se está hablando, se está hablando de Daniel, mi alma adora al Señor. Dice la palabra que Él lo provocó en ayuno, oración y cilicio, mi alma adora al Señor. Pero este hombre también tenía algo agradable de parte de Dios, que este hombre no se contaminó con nada, mi alma adora al Señor. Señor, a este hombre le ofrecieron manjares, le ofrecieron cosas buenas y este hombre decidió no contaminarse. Eso provoca la voz del Señor. Cuando tú te decides hacerle fiel al Señor, cuando tú te decides hacer íntegro delante de papá, mi alma adora al Señor. Esto tiene que provocar un estruendo en el mundo espiritual. Esto tiene que provocar cosas, aleluya, maravillosas en el mundo espiritual. Porque papá le agrada eso cuando tú te niegas a ti mismo. Cuando tú queriendo tomar, aleluya, de los placeres de este mundo y tú le dices no al pecado. Eso es que tú estás provocando, aleluya, que Dios te hable. ¿Cómo yo no le voy a hablar a mis siervos si mi siervo no se está contaminando? ¿Cómo yo no le voy a hablar a mis siervos si mi siervo anda delante íntegro, delante de mí? Mi alma adora al Señor. Muchas profetas provocaron esto, mi alma adora a Dios, de parte del Señor. ¿Sabes por qué? Porque estos profetas se decidían a no vender lo que era la palabra, mi alma adora al Señor. Estos profetas se decidían a que cuando Dios le decía cualquier cosa a estas personas se iban por ahí. Y por ahí era que se iba, mi alma adora a Dios, aleluya. Esto provoca la voz de Dios, mi alma adora al Señor. Hay muchas personas que no pueden escuchar la voz del Señor. ¿Sabes por qué, mi hermano Anderson? Porque se han dejado contaminar, mi alma adora a Dios. Se han dejado llevar de las ofertas. Se han llevado de Abasaya, de Bacaya. Se han dejado guiar, mi alma adora a Dios. Por la que es la modernidad de mi alma adora al Señor. Y como Dios te va a poder hablar así, mi alma adora a Dios. No te va a poder hablar así, mi alma adora al Señor. Mientras no te despojes del viejo hombre, Dios no te va a hablar, mi alma adora a Dios. Es necesario que nos despojemos del viejo hombre, mi alma adora al Señor. Que día por día no está haciendo la guerra. Pero es necesario que tú digas que no hay pecado. Es necesario que tú pongas tu mirada en Cristo Jesús, mi alma adora a Dios. Aleluya. Por eso era que este pueblo, mi alma adora a Dios, cuando estaba entregado, aleluya. Que lo iba a entregar el Señor a Babilonia, mi alma adora al Señor. Este pueblo no escuchaba la voz de Cristo. Este pueblo, Jeremia, venía diciéndole a ellos que no se contaminaran. Que dejaran eso atrás, mi alma adora al Señor. Porque Dios le estaba mandando la voz, mi alma adora a Dios. Aleluya. Mira donde aquí me dice mi alma adora al Señor. Santo, cuando el Señor le dice a ese pueblo. No envié yo a aquellos profetas. Pero ellos corrían. Yo no les hablé. Más a ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver. ¿Saba? O sea que no hay más allá de la calle. ¿Sabe por qué? Hay muchas... Iglesia contaminada porque no quieren decidirse a buscar en el secreto donde Dios le va a revelar. No solamente en la Biblia que Dios revela. También revela. Abasaya en medio de la oración. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Te revela a ti mismo. Y Dios mandó a su profeta porque Dios le revelaba a los profetas para que fueran y hablara. Mi alma adora a Dios. Lo que pasa es que no quieren escuchar a los profetas. No quieren escuchar nada. Abasaya. Por eso es que se está contaminando. Y el remanente que Cristo se va a llevar va a ser un remanente pequeño. Abasaya. Porque no quieren escuchar la voz de Dios. Y no quieren orar tampoco para que Dios les revele. Y es muy bueno pelear con los hermanos. Sí, claro. Pero métete en el secreto para que tú veas que lo que te está diciendo tu hermano es así. Es real. Es verdad. Sama. Oh, gloria a Dios. Porque Dios habla. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Tú tienes que provocar la voz de Dios. Sama. Nema. Calla. Provócalo. Sama. Pregúntate y examínate. Si yo estoy mal. Déjame provocar que Dios me hable. Porque es que yo estoy escuchando un profeta que dice esto por aquí. Y escucho a otro que dice esto por aquí. Atránate a provocar. Nema. Saya. Toca el manto. Sama. Saca. Rema. Calla. Es que tú tienes que atreverte a tocar el manto. Rema. Ay, 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 ay. Señora. Hasta que tú no me hables. Yo voy a amanecer de rodillas aquí. Ay. Haciendo silicio. Coración. Hasta que tú no me sueltes. Hasta que raye el ángel. Yo voy a seguir peleando con el ángel. Pero yo necesito saber la verdad. Sama. Es que hay personas que no quieren saber la verdad. Mi alma adora. Ay, ay, ay. La verdad. ¿Cómo es que a Masaya una persona es diferente y la otra es diferente? La verdad es que branda. Rema. Masaya lo que pasa es que no quieren buscar en el secreto. No quieren provocar la voz de papá. Provocar la voz de papá. Porque mira. Ay, Sama. Él te quiere librar. Él te quiere salvar. Este remanente se le hablaba. Mi alma adora Dios remanaba. Jeremia le hablaba este remanente. Y al final, ¿quién ganó? Sama. Ay, 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 ay. Porque Dios respaldó su palabra. Vamos a ver en el día del juicio quién va a ganar. ¿Quién es que está bien o quién es que está mal? Sama. O Sama de Macaya. Vamos a ver, Sama. Ay, 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 ay. Los que no se quieran perder, que se metan en el secreto. Ay, ay, ay. Para que provocan la voz de papá y Dios le hable. Ale y se aparten del mal camino. Mi alma adora Dios. Sí. Amén, Gloria. Sama. Y quieren matar a Masaya. A los que están hablando la verdad. Sama de Macaya. Recuerda, ay, que el profeta, mi alma adora Dios. Aleluya. Tenía que hablar la verdad y sufría mucho. Y hay muchos que no quieren hablar la verdad. Sama. Oh, Colonia. Hay muchos que no quieren profetizar como tienen que profetizar. Sama. Si usted es pecado, es pecado. A Masaya. Y no quede a ser callado. Sama. Amén. Ay, Sama de Macaya. Sama. Soja. Ay, Dios mío. Yo siento a mi padre aquí para Sama. Oh, Dios. Ay, Dios mío. 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 Yo siento a mi padre. Sama. Ay, padre. De Macaya. Ay, Dios. Ay, no calles. Me dice Dios. Sama. Ay, papá. Reparto tu padre. Ay, de Macaya. Oh, gracias. Ay, yo no voy a callar. De Macaya. Los que papá me ponga en la boca. Duélale a quien le duela. Yo no voy a hablar. Sama. Oh, Gloria. Ay, Sama. De Macaya. Métete en oración silicio. Ay, Dios mío. Ayuno. Mi alma no la dio. Anda, rey. Pero antes de, ¿sabes qué? Tienes que humillarte primero. Sama. Para que Dios perdone. Sama de Macaya. Porque a veces mi alma no la dio. Cuando un profeta te da la palabra. Tú agarras y le das su fuetazo. Ese no me habló de parte de Dios. Ese me habló mentira. Como le decían a Jeremia. Sama de Macaya. Entonces hay un problema ahí. Porque tú humillaste a tu hermano. Hay un problema ahí. Mi alma no va a Dios. Aleluya. También con el mismo Dios. Sama, ¿me entiendes? Porque no es a él. Es a Dios. Hay un problema. Entonces por eso es necesario que se humille primero. Amén. Dice que el que se humille será ensalzado. Amén. Entonces hay que humillarse primero. Antes de buscar la presencia de papá. Para que Dios revele. Porque mira. Hay personas que Dios le entrega a mente reprobada. Sí. Y si tú, mi alma de Dios, no te humillas. Delante de papá con todo eso. No te vas a revelar. Por eso es que hay muchos que están ciegos espiritualmente en este tiempo. Sí. Aleluya. Y es tiempo de que ya se vaya esa ceguera. Mi alma adora al Señor. Y es tiempo de que tú no estés matando a tu hermano porque te está diciendo la verdad. Recuerda que estos profetas, mi alma adora al Señor. Todos tuvieron que pasar, mi alma adora a Dios. Momento difícil. ¿Sabes por qué? Porque ellos decían la verdad. Mi hermano Anderson. Mi hermana Rosy. Aleluya. Entonces los profetas se están quedando callados. Y actualmente están profetizando bendición, bendición, bendición. Y que eso no es nada. Porque se ha metido el espíritu de eso no es nada. ¡Saba! 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 Entonces ten cuidado, mi alma adora a Dios. Porque papá quiere librarte, mi alma adora al Señor. ¡Anda, rey de gloria! ¡Saba! 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 Mira, hay diferentes tipos de cualidades de cómo provocar que la voz de Dios venga a nuestra vida. ¡Saba! Una de las características que debe saber el hombre para que Dios le hable es que tiene que ser un hombre íntegro. ¡Saba! Un hombre apartado del mal. Un hombre que se esté guardando para el Señor. Un hombre que esté viviendo una vida aprobada delante de los ojos de Dios. Porque Jesucristo, aleluya, dice la palabra que fue bautizado. Cuando fue bautizado, él provocó que los cielos se abrieran. Porque este hombre estaba íntegro delante del Padre. Y tenía una promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre él en forma de paloma. Y Dios habló. Y la palabra que Dios dijo fue, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! ¡Sí! Pero me gusta algo. Aleluya. Y es que los cielos se abrieron. Y luego Dios decretó esta palabra. Hay gente que su integridad va a provocar que los cielos se abran y Dios hable por ello. Por eso hay gente que quizás están pasando momentos difíciles, momentos caóticos. Pero tu integridad es quien te va a dar, aleluya, la facultad o el acceso a tu hablar con Dios y que el cielo te responda. Hay gente que el cielo va a comenzar a responderle en el momento que ellos entren a la intimidad. Hay gente que están lejos del altar. Por eso quieren respuesta, pero no están orando. Hay gente que quieren respuesta. Hay gente que quieren provocar a Dios, pero ellos no están haciendo nada para provocar que el cielo le habla. Aleluya. Dime lo que estás provocando y te diré si el cielo va a responderte. Porque antes de que el cielo, escuche esto. ¡Wow! ¡Oh, gracias, Señor! Antes de que, mira, para el cielo poder hablarte, lo primero que tú tienes que alinearte, gloria a Dios, para siempre, es con Dios. Porque un hombre que esté desalineado con Dios, es un hombre que no va a poder entrar ni tener un acceso a que Dios hable por él. Mira, hay gente que ellos son quizás llevados a tribunales. Hay otros que quizás ellos son llevados a mi alma, adora al Señor, la ha juzgado. Que los hombres los juzgan, que los hombres los señalan, pero Dios mismo se encarga de hablar de ellos. Por eso tú no tienes necesidad de buscar la aprobación de un hombre cuando el cielo habla por ti. Amas, 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 las cosas son diferentes. Por eso hay gente que te van a odiar por algo que otra persona le dijo de ti. Pero el cielo va a hablar por ti. Porque tú eres un hombre aprobado. Provoca que Dios te hable. Hay gente que le dijeron a Dios, hasta que tú no me hables, yo no me paro de esto, achuno. Hasta que tú no me hables, no me dejo, no dejo de orar. Hasta que tú no me hables, gloria a Dios, no me paro de este silicio. Hay gente que quieren, están sedientos por escuchar la voz de Dios. Hay gente que quieren hablar con el Padre, pero tienen que alinearse al propósito de Dios. Si algo tuvo. Aleluya. Este profeta llamado Daniel, era que Dios mismo, aleluya, a través de las obras que él hacía, Dios hablaba con Daniel. Porque hay diferentes formas de Dios hablar. Amén, gloria a Jesús. No nada más es a voz audible, gloria. Te voy a explicar esto, porque Daniel tenía algo. Y era que Daniel tenía un reto, porque tenía un edicto, de que todo aquel que no adorase, gloria a Dios, y no se postrase, ante la imagen que el rey había mandado hacer, al sonido de los instrumentos, aleluya, iba a ser lanzado al foso de los leones. Ahora bien, Daniel, gloria a Dios para siempre, ¿cómo vio la mano de Dios obrando? ¿Cómo Daniel vio la voz de Dios en él? ¿Cómo Daniel vio que Dios hablaba y defendía, aleluya, a su siervo? Fue cuando cerró, envió al ángel para que cerrara la boca de los leones. Porque si Dios tiene, mira, Dios tiene algo, y es que cuando un siervo de Dios clama, algo tiene que pasar. Mira, cuando un siervo de Dios provoca, algo tiene que suceder. Por eso Elías clamaba para que no lloviese por tres años. Y los cielos se cerraron. Amas, amas. Porque el cielo solamente le responde a gente que estén alineada con el cielo. El cielo solamente habla con gente que provoquen la gloria. Y hay gente que tienen que provocar la gloria. Por eso Elías mandó al pueblo que se uniese. Le dijo, vamos a unirnos y a restaurar el altar que está en ruina. Ay, santo. Lo primero que hay que hacer es restaurar el altar para que la candela descienda. Hay gente que quiere candela, pero no tienen altares. Abasama, arreglado. Hay gente que quiere fuego, pero no están haciendo nada. Hay gente que quiere la unción, pero ellos están tranquilos en su casa. Dios te dice, rompe hoy con todo decreto, con todo diagnóstico natural del hombre, para que puedas escuchar la voz del Eterno. Dios mío, Dios mío, tú me conectabas con algo muy importante y muy impactante. Y es que hay muchas personas que quieren que la voz de Dios descienda sobre su vida. Y tal vez están ayunando, tal vez están orando, tal vez están utilizando las herramientas o los mecanismos que se necesitan para hacer que la voz de Dios llegue sobre nuestra vida. Pero hay algo, tenemos que restaurar nuestro altar. Porque un hombre y una mujer que no tenga su altar restaurado va a ser un hombre y una mujer que no va a poder escuchar la voz de Dios. Por más ayuno que hagamos, por más ilicio que hagamos, por más oraciones que hagamos. Y vemos esto en el mismo Daniel. Dice la palabra, donde hemos leído, que Daniel comienza a leer, gloria a Dios, los escritos antiguos y comienza a ver lo que Dios había predeterminado para ese entonces, para el pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención que Daniel, siendo un hombre íntegro, un hombre con un linaje escogido, un hombre con un espíritu superior, un hombre que tenía las cualidades de un hombre diferente a los demás, un hombre que no se había contaminado, decide irse en humillación. Porque el hombre que es humilde entiende que necesita cada día más humillarse al Señor. Por eso es que tenemos que reconocer la condición de nosotros delante de Dios para que Dios pueda hablar a nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que muchas veces se creen ángeles y querubines y el Señor no va a ministrar su vida. Porque hasta que no te creas un pequeñito, el Señor no puede ser sobre tu casa. Es necesario que nosotros entendamos la condición en la cual estamos viviendo delante del Señor. Daniel entendía que aunque era profeta, que aunque era escogido delante del Señor, tenías que vivir humillado. Por eso dice la palabra que este hombre comenzó a humillarse en oración, en ayuno, en silicio, cuando él se acordó de las cosas que el pueblo iba a pasar. Pero este hombre tal vez tenía que vanagloriarse, porque este hombre estaba caminando conforme a la palabra de Dios. Pero él entendía que necesitaba humillarse para que la voz de Dios viniera sobre su vida. ¿Cuántas personas que tal vez tienen ministerios poderosos, tal vez tienen llamados poderosos, dones poderosos, pero la altiveza ha bloqueado a que el acceso de la voz de Dios llegue sobre su casa? Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque le estamos poniendo límites o estamos poniendo impedimentos para que la voz de Dios llegue sobre nuestra vida. Y esto tiene que ver con la altiveza, con el creerse mayor, con el creerse grande. Por eso el mismo Cristo dijo, Gracias Padre, porque encondiste este misterio de aquellos que se creen sabios y se los revelaste a estos niños. Se los revelaste a los pequeñitos. Esto me llama mucho la atención, porque Cristo lo que está diciendo, hay misterios que no se le van a ser revelados a todo el mundo. Hay misterios que se le van a ser revelados a aquellas personas, mi hermano Angel, que se crea un pequeño. Por eso hay muchas veces que personas dicen, pero yo ayuno, yo oro, yo hago silicio, igual o más que Juan. El problema no es solamente los sacrificios, sino también la obediencia a las palabras de Dios. No solamente, gloria a Dios es la búsqueda y no le estamos descartando, sino que tenemos que tener preparado nuestro odre para el vino que el Padre quiere depositar. Mira, déjame decirte algo rapidito. Tú dijiste algo y me conectaste con esto. Tú dijiste que Dios este misterio se lo ha revelado a los niños. Y los niños, la primera cualidad es que están despojados de maldad. Y hay gente que se han despojado de hábitos viejos que le impiden provocar que el cielo le responda. Por eso Saqueo subió al árbol psicomónico. Había una multitud que oprimía a Jesús. Quizás él no podía tener un acceso, pero él se elevó. Él subió a lugares que otros no se atrevían a subir. Él hacía cosas que otros no se atrevían a hacer. Por eso hay gente que suben a los montes y claman y dicen, Dios, hasta que tú no me hables, yo no me muevo de aquí. Pero después de eso, ¿sabe lo que hizo Saqueo? Descendió. Cuando él descendió, él descendió, pero a despojarse de los viejos hábitos que lo ataban las cosas terrenales. Así es, arrepentí. Y hasta que nosotros no nos despojemos de las cosas terrenales que nos impiden ver a Dios, no vamos a ver la voz del Padre. Pero me gusta algo, mi hermano Rossi, es que Saqueo, cuando Cristo llega aquí al lugar, dice que Cristo se fijó en Saqueo. Me llama la atención de esto, que habiendo tantas personas allí, Cristo se fija en Saqueo, porque Saqueo hizo cosas que otros lo hicieron. Saqueo provocó de que Cristo se fijara en él. ¿Qué tú estás haciendo para que la voz de Dios llegue sobre tu vida? ¿Cuáles son las cosas que están provocando la voz de Dios sobre tu casa? Pero me gusta algo, cuando la voz llega sobre Saqueo, cuando la voz llega sobre la vida de Saqueo, cuando Cristo llega, Cristo le dice, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa. Cristo lo que le está diciendo es necesario que tú desciendas de esas viejas actitudes, de esas viejas malas mañas, de ese viejo hombre, de esa vieja altivez, desciende. Pero me gusta algo y es que Saqueo comienza a descender. Hay muchas personas que están provocando la voz de Dios, que están diciendo, Padre, yo quiero que tú me hables, pero el día que el Padre le abra, y el día que el Padre lo corrige, le dije, mira, déjame esa mala maña, déjame la hundiña, comienza a alinearte, comienza a andar así, y comienzan a decir, ¿y será verdad que Dios me está hablando? Comienzan a hacerse a los chivos locos, porque muchas veces queremos la voz de Dios, pero cuando la voz de Dios llega, cuando la palabra de Dios llega, queremos hacerlo como este hombre, que en vez de irse para Nínime, se fue para Tarsis, como Jonás, cuando la voz de Dios llega sobre nuestra vida, queremos como darle la espalda, y decimos, ay no, eso no me conviene. Tenemos que aceptar todo lo que venga de parte de Dios. Yo te voy a decir algo, ponte a observar, mi alma, alaba Dios, que Daniel está en una tierra de deudoratría, Daniel está en una tierra opuesta a sus costumbres, Daniel, aleluya, mi alma, alaba Dios, él estaba, aleluya, dispuesto, mi alma, alaba Dios, a hacer la voluntad de Dios, aleluya, en aquel lugar, quiera ser rey o no, lo quisiera, pero me gusta algo de Daniel, que Daniel escuchaba la voz de Dios, mira que acontece, que Daniel entendiendo que Dios repaldaba al limpio, no al contaminado, Daniel por eso propuso no contaminar su corazón, porque él entendía que mientras él estuviera limpio delante de Dios, Dios lo iba a librar de todo lo que hubiera, porque el tema es, aleluya, que Dios exige una limpieza, no importando a donde tú estés espiritualmente, es para Dios, aleluya, poder hablarte y advertirte, aleluya, de los porvenirs. Daniel llegó cautivo a la tierra de Babilonia, pero Daniel no sabía lo que a él se le iba a presentar en aquella tierra, pero Daniel propuso en su corazón no contaminase, porque él entendía el poder de una persona cuando está limpio y irreprensible delante de Dios, delante de su presencia, y lo primero que podemos ver que Daniel, aleluya, es coge, aleluya, es desechar la comida de su rey, para coger la comida del Dios todopoderoso, y podemos ver que este hombre decide ayunar, este hombre decide buscar a Dios, podemos ver, aleluya, que aunque quien lo guardaba a él, quien lo cuidaba, estaba, aleluya, un poco turbado, porque decía, y como este hombre con legumbres se va a poder sustentar, pero Daniel sabía, aleluya, que no era la legumbre lo que él lo iba a sustentar, sino el Espíritu Santo de Dios, el cual él estaba alimentando, y por eso es que tú tienes que entender que el diablo, aleluya, lo que quiere es sacarte el Espíritu Santo de Dios de adentro, porque él sabe que lo que te conecta, tú a escuchar la voz de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, por eso Jesús de Nazaret en una ocasión lo dijo, yo me voy, pero no lo dejo solo, yo le voy a enviar al Espíritu Santo de Dios, el cual lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia, haciendo entender, cuando yo caminé con ustedes, yo hablaba personalmente con ustedes, pero ahora que yo voy a partir, yo voy a enviar a Abbas, a Abbas, a Abbas, a uno que va a hablar con ustedes, ay, y no le va a quitar la comunión con mi padre, porque él le va a mantener, pero tienen que estar limpios, así como se mantuvieron conmigo, porque mientras ustedes estuvieron conmigo, ustedes escucharon la palabra, y la palabra lo transformó, pero ahora el Espíritu Santo de Dios va a descender, en el día del Pentecostés, y lo va a llenar, y Abbas, a Abbas, Robocoma, y lo va a llenar, y le va a impartir género de lengua, y a través de él, ustedes van a hacer milagros, como lo que yo hacía, porque eso es lo que quiere el Señor, que el pueblo mantenga una comunicación con él, Dios nos vino a buscar gente aquí, solamente para que le tenga miedo, Dios dice, temame, pero no me tengas miedo, porque Dios, aleluya, que hizo con Daniel, en aquella tierra donde todos, muchos de ellos se inclinaron, hacia la comida del rey Nabucodonosor, Daniel dijo, yo no lo voy a hacer, yo conozco a mi padre, yo sé quién es él, Abbas, amán, que yo tengo en esta tierra, algo va a hacer Dios, por un propósito, me trajo Dios aquí, Abacay, Abbas, descubre tu propósito, te dice Dios, Abbas, es necesario de que tú te metas a ayunar y a orar, para que Dios, hay gente que quiere divorciarse, mi alma alaba a Dios, Abbas, y Dios dice, métete conmigo, para ver si es verdad lo que tú estás pensando, hay que, mira, porque Dios no manda a dividir hogares, Dios no manda a destruir matrimonios, Dios no manda, mi alma alaba a Dios, a que tú tomes decisión, gente que se quieren cambiar de la iglesia, gente, aleluya, que quieren dejar liderazgo, gente que quieren tirar la toalla, Dios te dice, métete conmigo, para yo revelarte, para que tú escuches mi voz, a ver si es verdad, Daniel podía dejar su postura como cristiano, inclinarse a las comodidades de reina Bucodonosor, y que hizo Daniel, yo voy a honrar el nombre de Dios, y cuando tú honras a Dios, Dios también te honra a ti, que hizo Dios, honró a Daniel, y lo usó como nunca se usó a alguien ahí, Abbas, Samana Macaya, mira Daniel tenía ciencia, sabiduría, inteligencia, más que los dioses de aquellos tiempos, porque con él estaba el rey de reyes, y señor de señores, y Dios quiere mostrarte su gloria, Dios quiere mostrarte su grandeza, Dios quiere mostrarte quién es él, pero habla conmigo, te dice Dios, ya no es, hay gente que en vez de hablar con Dios, lo que se ponen a gritar en la intimidad, una queja, un lamento, y entonces el señor esperando que hable, que se prese, que no hay tanto eso, sino que van a andar el pastor, van a andar el líder, mi alma alaba a Dios, o si no agarran y van donde el amigo, y la intimidad, ahí está vacía, Daniel si lo hizo fácil, mira yo sé que tú me estás guardando, yo sé aleluya que tú estás a mi cuidado, pero yo necesito buscar Dios aquí, quítame esa comida, que yo voy a hacer la voluntad de Dios, mi alma alaba a Dios, yo no vine a hablar contigo, tampoco vine a hablar con el rey Nabucodonosor, si está bien, Jehová nos entregó en manos de ustedes, pero para algo, yo vine a este lugar, yo no voy a hacer la voluntad del diablo aquí, yo voy a hacer la voluntad de Dios aquí, quiera el diablo, no quiera, mira Daniel era guerrero, Jaba, Cama, Namacaya, Daniel no tenía miedo, entonces Dios te dice, si tú me crees a mí, si tú escuchas mi voz, ¿por qué tú tienes miedo? hay gente que le tienen miedo a cualquier prueba, a cualquier tempestad, a cualquier Jaba, Cama, y Dios te dice, no me tengas miedo aquí, porque el Dios que está contigo, el Dios el cual a ti te habla, porque hay gente que Dios le habla, pero que la turbación no lo dejen escuchar, la voz de Dios, Dios te dice, es necesario que tú lo entiendas, no dejes que estas tribulaciones, afecten la comunicación tuya y mía, porque yo soy el que te voy a guardar, y te voy a librar, de todo mar, a donde quiera que tú te encuentres, la voz de Dios te va a perseguir, oh gloria a Dios, mira me llama algo mi hermana Nery, rápidamente, que mi hermana Rosy tocó, y me impactó mucho, y es que Daniel, estando allí cautivo en Babilonia, el hombre seguía, las raíces, que le habían enseñado, de orarle al padre, tres veces al día, el hombre tenía una conexión, con el cielo, el hombre tenía, una conexión con el espíritu, pero me llama algo la atención, y es que cuando llega el decreto, de que el rey Nabucodonosor, va a comenzar a eliminar, a matar, a todos los sátrapas, a todos los sabios, Daniel se presenta, y le dice al rey Nabucodonosor, esta palabra me impactó, deme un poco de tiempo, para llorar, Daniel no se basaba, en las experiencias pasadas, que él tenía, él entendía, que necesitaba, buscar la voz de Dios, cada día, para cada situación, que pasaba, porque hay personas, que dicen, bueno Dios a mí, me llegó a hablar, en el año 2001, y quieren comenzar, a caminar con palabras, que ya tuvieron manifestación, en tiempos pasados, Daniel entendía, que cada día, para cada situación, necesitaba, buscar la voz de Dios, por eso Daniel le dijo, es necesario, que oremos, fue donde esa gran, esa llave negó, mire vamos a orar, para que el Padre, nos muestre, nos enseñe el sueño, nos de la interpretación, nos de la visión, nos del entendimiento, y nos muestre, este secreto, porque Dios quiere, que tú dependas de él, Dios quiere, que tú dependas de la oración, Dios quiere, que tú dependas, de la intimidad, no de tu sabiduría, no de tu sapiencia, no de tu humanidad, Daniel era alguien, que era sabio, era alguien, que tenía un espíritu superior, pero él entendía, que él no dependía, de su sabiduría, sino que tenía, que estar en la intimidad, con el Padre, que para todas las cosas, que él iba a hacer, necesitaba provocar, la voz de Dios, en su vida, y la única manera, que nosotros, podemos provocar, la voz de Dios, en nuestra vida, sea a través, de la intimidad, a través de la consagración, a través de la oración, Gloria a Dios, hay que entender algo, Daniel no era de esta tierra, amén, él sabía, que él no era de esa tierra, que su reino, estaba en los cielos, mi amado a Dios, por eso este hombre, decidió no contaminarse, por eso este hombre, decidió andar íntegro, delante del Señor, sabe algo, sabe algo, el enemigo va a intentar, intervenir en la búsqueda, de la oración, para que tú no escuches, la voz de Dios, tú tienes que saber, con lo que tú estás peleando, mi amado al Señor, el enemigo va a intentar, mira, porque él lo hizo con Daniel, mi amado al Señor, dice que hubieron príncipes, que se levantaron contra Daniel, y le dijeron al rey Ciro, mi amado a Dios, que tiraron un decreto, que aquel que orara a su diose, mi amado a Dios, aleluya, lo iban a entrar al foso de los leones, que pasa con esto, esta gente, querían intervenir contra Daniel, pero que dijo Daniel, yo voy a seguir orando, dice que Daniel, aleluya, puso su mirada, mi amado a Dios, abrió la ventana, y la puso al frente de Jerusalén, a interceder, aleluya, por su pueblo, mi amado al Señor, sabe algo, el enemigo va a intentar, que tú no ores, mi amado a Dios, por eso es que tú ves, los ataques constantes, mi amado a Dios, cuando tú estás orando, de madrugada, y viene el enemigo a interrumpir, mi amado al Señor, o tú te duermes, o viene y te ataca, mi amado a Dios, te manda el espíritu, socubo y aleluya, y cubo y socubo, mi amado al Señor, para que tú no ores, mi amado a Dios, tú tienes que saber, que la oración, es una herramienta importante, para tú conocer la voz de Dios, y más de madrugada, sabe algo, mi hermano Anderson, por eso es que los demonios, atacan de madrugada, porque ellos saben, que ahí es que Dios, se te revela, mi amado a Dios, ahí tú puedes descifrar, mi amado al Señor, muchas revelaciones, misterios, mi amado al Señor, en el espíritu, y eso es lo que el enemigo, no quiere, que tú descubras, mi amado a Dios, ese secreto, mi amado al Señor, por eso retoma la oración, de madrugada, es necesario, que tú agarres, esa oración de madrugada, mi amado a Dios, porque Dios quiere, hablar a tu vida, mi amado al Señor, aleluya, el enemigo mira, te va a buscar, todos los medios, mi amado a Dios, porque si hay algo, que al enemigo le gusta, esturbar la mente, de las personas, sabes para qué, para que ellos no oren, para que piensen, en un problema, tú tienes que descansar, en Dios, deposita tu carga, en el Señor, venir a mí, los que están trabajados, y cansados, que yo lo haré descansar, mi amado a Dios, entonces tú tienes que tener, un descanso en Dios, mi amado a Dios, Dios te quiere dar, un refrigerio, lo que pasa, es que tú te estás dejando, turbar del enemigo, tú tienes que, tú tienes que pelear, con todo lo que tú tengas, mi amado a Dios, para que tú empieces, a aclamar, para que empieces, a interceder, si algo tenía, este hombre Daniel, era que él empezaba, a interceder, mira, dice aquí, aleluya, que él oró por su pueblo, que él intercedió por su pueblo, ese hombre se humilló, mi amado a Dios, sabe algo, dice que el príncipe de Persia, vino a, dice que el príncipe de Persia, se contendió con el ángel Graviel, porque esa petición venía, mi amado a Dios, esa revelación, mi amado a Dios, que iba a hacer conexión con Daniel, porque esa petición, era espiritualmente, era que se le iba a ser revelado, el misterio, mi amado a Dios, dice que a Daniel, se le fue revelado, el apocalipsis, y se le fue revelado todo eso, mi amado a Dios, para el tiempo venidero de su pueblo, anda, tú tienes que saber, que el diablo se va a interponer, para que tú pierdas la colación con papá, pero yo te voy a decir algo, en este día, papá va a pelear, mi amado a Dios, papá va a pelear por esa intimidad, que antes tú tenías con él, mi amado a Dios, que tú no la podías sentir, esa intimidad, pero déjame decirte, que desde hoy, va a ser todo diferente, tú vas a buscar a tu papá, vas a empezar a llorar, mi amado a Dios, porque hay personas, que el enemigo le manda ataque, mi amado a Dios, en su estómago, aleluya, para que ellos no ayunen, amasaya, pero usted dice, Dios se rompe, en el nombre de Jesús, todo eso, en el nombre de Jesús, se va a romper todo eso, en el nombre de Jesús, ay, cha, 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 y lo malo va a hacer, es que Dios va a levantar la bandera, en el nombre de Jesús, para ti, amasaya, es que Dios quiere hablarte, mi amado a Dios, pero tiene que provocar la presencia, tiene que provocar, con ayuno, súplica y ruego, en el nombre de Jesús, Dios te va a dar muchas cosas, Padre amado, Dios de gloria, así como Dios, te la contestó a la nieve, cuando el ángel Gabriel, le dijo, descendió, mi amado a Dios, tu oración, ha sido contestada, varón amado, le dijo, varón amado, mi amado a Dios, pero porque, este hombre se ganó, avasaya, ese amor de Dios, este hombre se ganó, aleluya, ese amor, mi amado a Dios, así tú te vas a ganar, el amor de Dios, así tú te lo vas a ganar, mi amado a Dios, aleluya, es necesario, que tú te ganes, el amor de papá, empieza a aclamar, empieza a arrodillarte, delante de papá, Padre, yo no puedo, mi Cristo amado, pero yo sé, que tú me vas a ayudar a orar, porque hay personas, que el enemigo, la ataca en los sentimientos, hay personas, que el enemigo, la tiene, mira oprimida, que no pueden, que se sienten de fallecer, que se sienten de esmayar, mi alma adora a Dios, y no puedes retomar, la oración, mi alma adora al Señor, pero es por eso, que lo está turbando, mi hermano Anderson, para que yo no retome en eso, porque el enemigo, si algo sabe, que la oración, es una herramienta poderosa, santo, para romper cadena, mi alma adora a Dios, para libertar a tu esposo, para libertar a tu esposa, para libertar a tus hijos, para romper cadena, en tu economía, para avasar, a toda maldición generacional, se rompe, en el nombre de Jesús, es que el diablo lo sabe, que es una herramienta poderosa, ay, y cuando tú te levantas, como la guerrera que eres, y el guerrero que eres, ay, mira, algo tiene que acontecer, aunque el enemigo se interponga, porque hay personas aquí, que han esperado su bendición, mi hermano Anderson, pero sabe algo, es que el diablo está peleando, para que tú no la recibas, y mientras el diablo reza, tú tienes que recibar, la oración, samba, agárra la espada, samba, no más calla, Dios mío, puse la vara, que papá te entregó, a Masaya, ay, chachachachachachay, Dios mío, Dios está llamando a personas aquí, que empiecen a pelear, que empiecen a interceder, samba, porque es que Dios te quiere entregar, cosas grandes, mira, no que te las quiere entregar, ya él te las entregó, samba, lo que pasa es, mi hermano, adiós, que hay oposición en los aires, y tú tienes que arrebatar, samba, de vaca, samba, chachachachay, porque ya Dios mandó a su ángel, es como yo dije, mi hermano, adiós, pero mira, hay personas que no quieren orar, pero te voy a decir algo, el ángel peleando, Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo, el ángel peleando, y tú durmiendo, samba, el ángel peleando, y tú viendo Netflix, samba, el ángel peleando, samba, de vacaía, por tu bendición, y tú chateando, samba, de vacaía, no te creas que Dios va a contestar oraciones, así, samba, mira, Dios contesta peticiones, aquellos que le pagan el precio, así es, Dios, es necesario pagar el precio, es necesario, mi armadora Dios, porque cuando tú pierdes la comunión con Dios, mira, tú no sabes de lo que tú te estás perdiendo, muchacha, muchacho, ay, samba, de vacaía, es necesario que tú retomes la autoridad, que tú retomes tu posición, y que tú retomes la autoridad, la vasalla, la identidad tuya, porque la identidad que tú tenías, la perdiste, pero hoy tú la vas a recuperar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la perdiste, pero la vas a recuperar, porque hay personas que oraban mucho, mi armadora del Señor, y la perdieron, pero van a volver a recuperar esa intimidad con Dios, en el nombre de Jesús, Dios mío, el ángel solamente se va a mover cuando nosotros oremos, claro, hay personas que quieren que el ángel se mueva con espadas desenvainadas, pero ellos no están provocando que el ángel se mueva, así se es bueno, recordemos algo, Daniel estaba por un tiempo de 21 días de oración y ayuno, y en los cielos se estaba peleando una guerra, pero era porque este hombre estaba en humillación, silicio, ayuno y oración, o sea, que nosotros tenemos que provocar, que los ángeles que Dios ha puesto a nuestro favor, comiencen a moverse, y se van a mover a través de la consagración, a través de nuestros clamores, por eso es que en el poder de la palabra hay vida y hay muerte, porque lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca, dice la Biblia, que lo que nosotros atásemos aquí en la tierra será atado también en los cielos, pero me llama algo de la atención de lo que mi hermana hablaba, y era que ella decía que hay veces que las bendiciones están a la vuelta de la esquina, están ahí a punto de materializarse, y el enemigo siempre tiende a levantarse para que esas bendiciones nosotros no las podamos ver, así mismo pasa con este mismo tema, con cómo escuchar la voz de Dios, cómo hacer que Dios nos hable, porque muchas veces entramos en ayuno, muchas veces entramos en silicio, muchas veces entramos en propósito, oración, para escuchar la voz de Dios, para que Dios nos dé una respuesta, pero muchas veces queremos desfallecer y decimos Dios no me va a hablar, tengo tres días ayunando y Dios no me ha hablado, eso es lo mismo que estaba pasando con Daniel, Daniel tenía 20 días donde la voz de Dios no llegaba sobre su vida, pero él entendía que tenía que persistir, hasta que la voz de Dios se le manifieste, estoy hablando con gente que están ahí, que tal vez dicen bueno, pero tu hermana, hermano Anderson, tengo tres días ayunando, tengo cuatro días, gloria a Dios, amaneciendo orando y no escucho la voz de Dios, la voz de Dios no ha llegado sobre mi vida, y el enemigo me está diciendo que suelte el ayuno, que suelte el silicio, que suelte la oración, vengo a decirte en esta hora, así mismo le dijeron a Bartimeo, Bartimeo no clames más, Bartimeo no lo llames que él no te esté escuchando, Bartimeo no lo sé, que él no te va a escuchar, pero me gustó algo, y es que Bartimeo, mientras más le decían que se callase, más él alzaba su voz, mientras más tu veas, la voz de Dios leo sobre ti, sigue ayunando, sigue aumentándole el nivel a la oración, sigue aumentándole el nivel al silicio, sigue aumentándole el nivel al ayuno, porque la voz de Dios se va a manifestar sobre tu vida, va a venir palabra de Jehová a ti, así mismo como vino palabra de Jehová a Jeremías, y le dijo Jeremías, yo te escogí, desde antes de la fundación del mundo, te santifique, y te di por profeta a las naciones, así mismo Dios te va a hablar, así mismo como Dios se le reveló a Elías, como Dios se le reveló a Moisés, como Dios se le reveló a Eliseo, así mismo se va a revelar en tu vida, pero lo que pasa de mi hermano Angel, que muchas veces cuando Dios está a punto de revelarse a nuestra vida, cuando la voz profética está a punto de llegar sobre nuestra vida, el diablo se levanta y comienza a turbarte el pensamiento, ya no clames más, que Cristo no te esté escuchando, tus hijos no van a cambiar, tu esposo no va a cambiar, la situación no se va a arreglar, pero lo que me llama la atención, es que estos son los principales condimentos, o las principales características, que se presentan antes de Dios manifestarse, ¿por qué digo eso? porque cuando Martimeo estaba clamando y llamando a Cristo, las personas de alrededor, que andaban ahí, decían Martimeo no clames, esto es el prototipo del reino de las tinieblas, diciéndote no ores más, no ayunes más, pero Martimeo seguía clamando, y esto hizo que Cristo respondiera a su clamor, esto hizo que Cristo fijara su oído, no físico, espiritual en el clamor de un Martimeo, porque ahí había aglomeraciones de personas, había muchas personas, pero Cristo estaba oyendo a uno que estaba diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, porque cuando tú clamas, en medio del levantamiento, en medio de la crítica, en medio, gloria a Dios, de las persecuciones, Dios va a oír tu clamor, y te va a responder, pero a mí me gusta algo, ya te paso, es que cuando Martimeo está clamando, dice que Cristo lo mandó a llamar, dice, tréganme a ese que está clamando, yo me imagino que estaba como a 400 metros, y esto es algo humanamente, por eso decía que Cristo lo oyó en el espíritu, porque todas las personas que estaban ahí, y también estaban hablando, le era difícil a una persona, escuchar un clamor que está de allá atrás, por eso decía que lo oí en el espíritu, porque Dios va a oír los clamores que tú tengas en tu corazón, que tú le haces en el secreto, que tú le haces en la intimidad, aunque tal vez muchas personas no lo escuchen, o no lo oigan, Cristo lo está yendo, porque Él sabe que tú estás en el secreto, dice que lo mandó a buscar, con aquellas mismas personas, que le estaban diciendo que se callase, porque Dios va a utilizar como medio canal, de bendición, para acercarte a la gloria, aquellas personas que en un principio, querían ser oposición a obstáculos, para que tú, gloria a Dios te desarrollara, para que tú buscaras a Dios, mira, hay personas que se levantan, y te dicen, no busque a Dios, no ayune tanto, no ore tanto, pero después, Dios a esa misma persona, lo va a utilizar, para decirte, pero tú tienes mucho que no ayunas, tú tienes mucho que no oras, y por qué tú no haces la oración que tú hacías, mira, gente que son del mundo, vecinos que te dicen, wow, pero ese hombre es un loco, pero el día que tú no oras, el día que tú no haces lo oculto en la calle, te preguntan, ¿y cuándo que ustedes van a hacer lo oculto? Si eso es loco, pero ¿cuándo que van a volver? Porque esos son los métodos, el medio que Dios va a utilizar, para que tú te acerques más a Él, para que tú sigas siendo la voluntad del Padre. Mira, los provocadores tienen algo, y es que todo el provocador pasa por un tiempo, donde ve las cosas contrarias, todo el que está provocando algo, va a ver las cosas contrarias, por eso tú hablabas de Bartimeo, y tú decías que Bartimeo estaba en una gran multitud, pero él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mira, él siempre, él tuvo primer punto positivo, porque si algo tiene que tener el hombre de Dios, es que tiene que estar positivo, en lo que ha creído, y firme en la convicción de lo que está buscando, porque un hombre que no tiene firmeza, es un hombre que va a andar en dos pensamientos, y el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, entonces cuando un hombre de Dios, aunque esté viendo cosas contrarias, se determina, gloria a Dios para siempre, ver a Dios lo va a ver, porque la respuesta de Dios no siempre va a venir audible, la respuesta de Dios también puede venir a través de una victoria, por eso Bartimeo estaba dentro de la multitud, y quizás Cristo no habló directamente con el hombre, sino que Cristo declaró una palabra sobre el hombre, porque el hombre provocó algo, hay gente que están en sus hogares, que están provocando muchas cosas, provocando que su matrimonio, aleluya, venga a estar en el orden de Dios, gente que están orando por sus hijos, para provocar que Dios, aleluya, salve a sus hijos, y ellos quizás, o que le hable a sus hijos, pero muchas veces, el método que tú quieres, no es el método que Dios quiere utilizar, porque hay gente que dirá, no, yo quiero que Dios le hable a mi hija, Dios quiero que le hable a mi hijo, pero Dios a veces no quiere hablarle tan solo, Dios quiere transformar a tu hijo, Dios quiere revelársele, Dios quiere, gloria a Dios para siempre, decirle, ven, porque yo te he escogido para que tú hagas grandes cosas, hay gente que no se pueden desanimar, mira, porque la duda y el desánimo, son dos cosas que te desalinean del propósito de Dios, que sacan del enfoque, gloria a Dios para siempre, el hombre tiene que estar enfocado, para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos gente que esté más enfocada, en escuchar la voz de Dios, que provoquen la voz de Dios, por eso la mujer del flujo de sangre, aleluya, aunque ella, mira, según la ley de los hebreos, ella tenía que estar por lo menos a cien pasos, de distancia del pueblo, tú sabes por qué, porque la mujer era considerada como una mujer inmunda, porque tenía la costumbre, tenía el periodo, esta mujer tenía que estar fuera, no podía, pero esta mujer se dispuso en su corazón, guau, qué fuerte la disposición de un hombre, mira, Estel se despuso a ver al rey, y ella lo vio, o sea, que ella vio la respuesta de Dios, lo primero que ella hizo, porque le digo al pueblo, métanse por mí, vamos a meternos en ayuno, vamos a orar, es que esto consiste en la buque, aleluya, y cuando ella comenzó a orar, ella vio la respuesta, cuando el rey levantó el báculo, muchas veces, tú vas a buscar una respuesta por un lado, pero Dios te la va a dar por otro, por eso, gloria a Dios para siempre, la mujer del flujo dijo, si tan solo tocar el borde del manto, pero no fue que si tan solo, fue que ella fue allá, ay Dios mío, aunque ella quizás no tenía la aprobación para ir, ella se arriesgó, y hay gente que quizás están ahí Anderson, que me están mirando, que dicen, yo no tengo la cualidad ni la capacidad, yo no tengo la fuerza para llegar, mira Dios quiere que te lance, Dios quiere que te impulse, Dios quiere que tú provoques, porque cuando tú provocas, tú vas y tocas el manto, y la sanidad se te da, había mucha gente con Cristo, la multitud lo oprimía, pero aunque la multitud lo oprimía, no todos sacaron el poder, que salió de Cristo, cuando la mujer llegó, porque un hombre dispuesto, puede hacer, que el cielo le responda, y que llegue la respuesta de Dios, esta mujer le estaba buscando una sanidad, esta mujer le estaba buscando la libertad, esta mujer le estaba buscando que Cristo hiciera algo, pero cuando Cristo hizo algo, cuando ella se lanzó, mira, atrévete, no te detengas, atrévete a hacerlo, atrévete, gloria a Dios para siempre, dé el paso, hay gente que como decía Rosy, ahí están planeando divorciarse, mira, atrévete, a humillarte tú, a decirle a tu pareja, tú mi amor, vamos a reconciliarlo, vamos a hacer la cosa bien, vamos a comenzar desde cero, hay gente que están ahí, que tienen problemas, gloria a Dios para siempre con sus hermanos, arrieguese a usted, que el cielo le hable a usted, que la abasama, que el infierno se cierra, cuando usted comienza a hacer las cosas para Dios, usted sabe por qué Dios no le habla a mucha gente, porque tienen cualidades de Satanás, porque la Biblia dice, que el que miente, es hijo, ¿de quién? de el enemigo, ¿verdad? porque el enemigo miente, desde el principio, entonces cuando usted, comete, obra, aleluya, de maldad, el que mata, que destruye, porque no solamente se mata, con una espada, se mata hasta con la boca, así es, entonces, este tipo de atributo, cuando usted se parece al enemigo, usted entonces, va a cerrar, el acceso a que la voz de Dios, llegue a usted, entonces usted no provoca, que Dios le llegue, usted no provoca, exacto, usted no provoca, que Dios hable con usted, entonces yo quiero hablar, con gente que están ahí, para concluir, mira, gente que tienen la voz de Dios, gente que son llamados por Dios, gente que Dios los trajo, que los sacó del mundo, que los sacó de la droga, que los sacó del pecado, que los sacó del satanismo, de la mentira, gente que están ahí, mi alma adora al Señor, que Dios los llamó con manos fuertes, a través de revelación, Dios te dice en este día, yo no te he dejado solo, Dios te dice en este día, yo estoy esperando, que tú provoques, que yo descienda, porque Dios se está esperando, que tú lo hagas, que tú pelees por tu bendición, no solamente, que el ángel pelea por eso, Jacob, si me ha soltado al ángel, el ángel no lo bendice, el ángel lo hirió, pero también lo bendijo, aleluya, hay cosas, que te van a causar una herida, pero esas cosas, que tú vas a, abasama, que tú vas a sostener, muchas veces, van a causar que te hieran, van a causar, aleluya, que hables mal de ti, aleluya, que la gloria no descienda, en tu vida como tú quieres, pero mira, cuando tú te sostienes, de la mano de Dios, Dios te va a llevar, por el buen camino, y aun esas cosas, te hieran, Dios te va a bendecir, por eso hermano, si Dios, te está levantando, con un ministerio, y se están levantando, en contra de ti, sigue hablando, sigue profetizando, sigue, aleluya, buscando a Dios, aleluya, de todo corazón, aleluya, no maldiga, el que te maldice, mejor bendícelo, para que las puertas del cielo, se te hablan, y el cielo te responda, mira que acontece, el poder del clamor, esta gente, lo que hicieron, fue que clamaron, cuando tú clamas, Dios te escucha, pero hay gente, que no son persistentes, estas personas, aleluya, Bartimeo, la mujer del flujo de sangre, todas esas personas, fueron persistentes, se arriesgaron, hay gente que no le gusta, arriesgarse, y desde que claman, dos, tres veces, entiende que Dios, no lo escuchó, ya no claman más nunca, entonces Dios te dice, clama, no te canse, Jeremia lo dijo, clama a mí, que yo te voy a responder, y te enseñaré cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, porque la mujer del flujo, pudo conseguir un milagro, porque ella clamó, fue, tocó, y Dios le escuchó, entonces mira, ya podemos ver, que este ciego Bartimeo, él clamó, Dios lo escuchó, y pudo ver, aleluya, como Dios le llamó, porque eso es lo que Dios, quiere hacer con cada persona, que le clame, aleluya, pero clamando creyendo, hermano, porque tenemos que clamar con fe, aleluya, clamando creyendo, porque ya Dios no quiere, clamores insípidos, clamores que no pasen del techo, Dios quiere clamores, que traspasen, aleluya, el tercer cielo, clamores que lleguen al trono de gracia, clamores, aleluya, que lleguen al oído de Dios, y Dios tenga que interrumpir, entonces aquí hay intervenciones 9.11, mi alma alaba a Dios, hay intervenciones, mi alma alaba a Dios, hay clamores que Dios dice, mira, ahora mismo tenemos que conceder esto, mi alma alaba a Dios, porque hay gente que motivan a Dios, a Dios abrir los cielos, aleluya, a su favor, entonces hay gente aquí, que tienen que motivar a Dios, mira, Dios tiene ángeles preparados, nada más esperando, aleluya, un clamor con fe, mi alma alaba a Dios, para que el ángel descienda, había un ángel peleando, por la bendición de Daniel, pero dice que duró 21 días, mi alma alaba a Dios, pero hay gente que Dios no quiere, durar ni un segundo, se lo quiere dar ahí de una vez, porque hay peticiones, que ya Dios la tiene ahí, pero Dios necesita tu persistencia, hay gente que están agotadas, hay gente que están cansadas, y Dios lo sabe, mi alma alaba a Dios, pero Dios te dice, mi alma alaba a Dios, agárrate de mi fuerza, apóyate en mi poder, porque yo soy el que te voy a renovar, yo soy el que te voy a elevar nuevamente, y te voy a llevar a contestar, hay que he caminado demasiado, el desierto es muy largo, aleluya, yo estoy caminando, y no veo nada, ni agua veo por ningún lado, este desierto está crudo, mi alma alaba a Dios, frío de noche, calor de día, no hay nada, proceso por todo lado, mi alma alaba a Dios, y el Señor te dice, clama para que los cielos se abran, y yo pueda bajarte, maná del cielo, mi alma alaba a Dios, porque yo hay gente, aleluya, que ya Dios quiere sacarla, del estancamiento, pero están dentro, del estancamiento, porque están, aleluya, que no quieren clamar, había un hombre, aleluya, que estaba esperando, que el ángel descendiera, de tiempo en tiempo, porque dice la Biblia, que él era paralítico, no podía moverse, pero dice la Biblia, mi alma alaba a Dios, que antes de que él fuera, iba uno primero que él, mi alma alaba a Dios, y le robaba el milagro, él no podía obtener su milagro, pero dice la Biblia, mi alma alaba a Dios, que ya este hombre, llevaba mucho tiempo, en esa situación, a Dios no le importa, la situación, que tú estés pasando, ni el tiempo, que tú lleves tampoco, porque este tiempo, llevaba mucho tiempo, en ese estado, y no me digas tú a mí, que cada quien, que tiene su situación, aleluya, va a dejar su milagro, para entregárselo a otros, todavía eso no ha pasado, mira que en aquel tiempo, mi alma alaba a Dios, este hombre, tuvo que ver la mano de Dios, obrando personalmente, a su favor, para él poder levantarse, ellos hay gente, que tienen que entender, mi alma alaba a Dios, muchos están dependiendo, de un estanque, muchos están dependiendo, mi alma alaba a Dios, de un ángel, pero Dios quiere, que tú dependas directamente, de la fuente, Dios quiere, que tú dependas directamente, de él, Jesús de Nazarea, habiendo tanto enfermo, porque fue directamente a él, porque habiendo tanta gente, que tenían enfermedades, como tenía este hombre, fue a donde él, porque Dios sabía, aleluya, que aunque él no podía, él tenía la intención, de ser sano, y eso es lo que Dios quiere, mi alma alaba a Dios, que aunque haigas mucho, en tu misma condición, que tú tengas el deseo, de cambiar, de ser diferente, de no ser igual, porque ahí es que Jesús de Nazaret, desciende personalmente, a hacer el milagro, y a levantarlo, porque mira el mismo Dios, fue que lo levantó, a este hombre, aleluya, este hombre no recibió milagro, ni de estanque, ni de ángeles, recibió el milagro, de Jesús de Nazaret, porque eso es lo que Jesús de Nazaret, quiere descender el mismo, a tu problema, cosa que ojo no vieron, tú la vas a ver, pero provoca Dios, oh gloria a Dios, mira tú sabes, me llama la atención, mi hermana Nery, y es que, hay muchas veces, que nosotros, vamos a dudar, de el poder, la palabra, de la gloria de Dios, porque no la estamos viendo, materializada, o manifestada, en nuestra vida, pero debemos de entender, necesitamos estar, en el lugar, donde Dios dijo, que estemos, que no estemos viendo nada, que es lo que te estoy diciendo, que necesitamos, estar en el lugar, de la intimidad, en el lugar, de donde la presencia, de Dios mora, aunque no estemos viendo nada, me llama la atención, que la palabra, la escritura registra, en una ocasión, una mujer, que llevaba aproximadamente, creo que 18 años, con un espíritu de encolvadura, la mujer iba al templo, lugar donde se hacía culto, a nuestro señor, un lugar, donde se suponía, que tenían que pasar, las manifestaciones, de milagro, y liberación, pero por los motivos, que estaba atravesando, la iglesia, recordemos, que en aquellos tiempos, estaban los saduceos, perdón, los escribas, los fariseos, y ese sin número, de personas, gloria de Dios, no estaban aconteciendo, los milagros, pero me llama la atención, algo, y es que esta mujer, tenía 18 largos años, gloria de Dios, con un espíritu de encolvadura, la mujer estaba atada, pero esta mujer, continuaba yendo, a la iglesia, continuaba yendo al templo, cada día de reposo, o sea, esta mujer, al parecer, tenía fe, de que en algún momento, la voz de Dios, el milagro del padre, se le iba a manifestar, porque una persona, que tenga tanto tiempo atada, es una persona, que tal vez dice, no vuelvo para la iglesia, no vuelvo a orar, no vuelvo a leer la escritura, pero hay gente, que tienen que tener la fe, que esta mujer tenía, que aunque tengan largo tiempo, en la misma condición, en el mismo nivel, en el mismo escalón, creen de que Dios, se le va a aparecer, y lo va a llevar, a nuevas dimensiones, lo va a entrar, en una nueva temporada, mire esta mujer, el día menos indicado, Cristo se aparece, en el templo, y Cristo ora, y echa fuera, este espíritu de encolvadura, el día menos esperado, el día que tal vez, para los humanos, no le era lícito, orar por liberación, orar por sanidad, porque era supuestamente, el día consagrado, pero Cristo se le aparece, en el momento, menos indicado, que es lo que te estoy diciendo, con esto, que el día que tu menos lo esperes, el espíritu santo de Dios, se va a revelar, sobre tu vida, se va a revelar, sobre tu casa, las oraciones, que tu estas haciendo, los clamores, que tu estas haciendo, no son en vano, porque hay un momento, que Dios va a traer, manifestación, de lo que hoy, tu le estas pidiendo, de lo que hoy, tu estas clamando, de lo que hoy, tu estas llorando, en el secreto, solamente confía, y sigue clamando, sigue creyendo, sigue confiando, a la palabra, que el Señor te entrejo, hermano Anderson, Dios me habló, pero no se manifiesta, sigue creyendo, a la palabra, porque lo que Dios escribió, detiene el cielo, tiene cumplimiento, aquí en la tierra, y es necesario, de que entendamos, de que la palabra de Dios, no es vana, y no retornan vacías, sino que son, como una espada, que traspasa, hasta los tuétanos, de los huesos, o sea que cuando Dios habló, Dios habló, y punto, solamente espera, el tiempo de la manifestación, solamente aguarda en él, confía en la palabra, ten fe, ten paciencia, y aguarden el Señor, Gloria a Jesús, aquí hay algo muy importante, el esfuerzo, es algo muy importante, cuando mi hermano Angel, hablaba de la mujer, del flujo de sangre, esta mujer se esforzó, esta mujer, no importa que la, que había multitudes, esta mujer siguió adelante, con toda esa enfermedad, y se arriesgó, tú tienes que esforzarte, y tienes que arriesgarte, mi alma adora el Señor, y tienes que buscar mucho, la presencia de Dios, porque Dios te quiere entregar, cosas grandes, cosas, las cuales tú no te imaginas, mi alma adora Dios, dice la palabra de Dios, que el que persevera hasta el fin, este será salvo, mi alma adora el Señor, pero así mismo, el que persevera hasta el fin, este escuchará la voz de Dios, mi alma adora Dios, tú tienes que perseverar, mi alma adora Dios, hasta que tú veas el milagro, mi alma adora Señor, porque tú lo vas a ver el milagro, pero tienes que seguir perseverando, en todo, no importa cuál sea la situación, la cual tú estés atravesando, persevera, mi alma adora Dios, porque Dios no miente, cuando Dios te da una palabra, esa palabra, mira, se tiene que materializar, sea como sea, mi alma adora el Señor, desde el principio, el Señor mandaba a los profetas, y profetizaba, y esa palabra se cumplió, aleluya, una por una, mi alma adora el Señor, entonces, ¿por qué tú crees, que no se va a cumplir, lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Por qué tú crees, que tú no vas a ver, ni vas a escuchar la voz de Dios? Pues mírate que sí, que la vas a escuchar, mi alma adora Dios, tú profeta, que profetiza, que tú a veces no sabes discernir, la voz del Señor, vas a empezar a escuchar, la voz de Dios, mi alma adora el Señor, vas a profetizar, mi alma adora Dios, aleluya, de parte del Señor, solamente tienes que esforzarte, y ser valiente, y buscar la presencia de papá, como hacían estos grandes profetas, mi alma adora el Señor, que vivían en búsqueda, si algo fue, si algo bueno tuvieron estos profetas, eran que buscaban la presencia de Dios, y se manifestaban los milagros, por eso es que en este tiempo, no podemos ver, las manifestaciones de los milagros, mi alma adora Dios, porque necesita, aleluya el Señor, que nos esforcemos un poquito más, así que con esta palabra te dejo, mi alma adora Dios, esfuérzate un poco más, aleluya, amén, gloria a Dios, mira hay un punto muy importante, antes de concluir, quiero leerlo rápidamente, el verso 3, donde hemos leído, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza, me llama la atención, de que la palabra oración, está aquí acompañada, de ruego, porque muchas veces estamos orando, pero no nos estamos humillando, y estamos rogando al Padre, Daniel entendía que tenía que humillarse, que tenía que quebrantarse, su corazón tenía que ser quebrantado, delante de la presencia de Jehová, no porque Daniel estaba en falta, sino porque había un pueblo, que por sus malas decisiones, estaba pasando esclavitud, y estaba pasando calamidades, por eso es que el hombre de Dios, sin importar como Dios lo esté usando, sin importar como Dios lo esté llevando, siempre se va a quebrantar, por otros, por los demás, porque entiende que necesita estar humillado, entiende que lo único que trae la gloria de Dios, es cuando nos humillamos, entiende que lo único que hace que Dios, extienda su brazo de misericordia, es la humillación, por eso Dios le manda, a este mismo hombre, que vaya y le predique a la gente de Nínive, gloria a Dios, y lo manda a hacer ayuno, dice que hasta los niños, hicieron ayuno, hasta los recién nacidos, hicieron ayuno, y por esta humillación Dios, gloria a Dios, le dio un tiempito más, o sea Dios tuvo misericordia por un tiempo, porque lo único que va a hacer, que la misericordia del Padre, venga sobre nuestra vida, se llama la humillación, es necesario de que nos humillemos, de que le llamamos, Padre ten misericordia, Padre perdóname Señor, revelame mi condición, yo quiero humillarme delante de ti, porque si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios se nos revele, tenemos que entender, que tenemos que desnudarnos delante de Él, me gusta algo ya para concluir, y es que los judíos, entienden que el término de la oración, no es simplemente como nosotros llamamos, orar, sino que ellos entienden, que la oración, es desnudarse delante, de la presencia de Dios, y cuando tú te desnudas, mi hermana Nery, mi hermano Angel, mi hermana Rosy, cuando nosotros nos desnudamos, nos quitamos todo, nos quitamos toda la fachada, que hay encima, tal vez para muchas personas, tú eres el hombre, o la mujer normal, pero cuando tú vas a la presencia de Dios, tú le dices, padre yo no soy normal, yo sé que tengo equifalta, tú comienzas a desnudarte, y a decirle al Señor, las cosas que están mal en ti, no porque Dios no las sabe, porque Él te conoce mejor que tú mismo, sino porque Él quiere, que tú vengas humillado, tal vez delante de las personas, tú no los digas, pero delante de Dios, es necesario que nos humillemos, y le digamos, padre estoy mal en esta área, limpia, lávame, moldéame, transforma esta parte de mi vida, porque necesito ser transformado, Jehová a ti no te puedo mentir, de ti no me puedo esconder, de ti Señor, no puedo esconder nada, porque tú me conoces, tú escudriñas mi corazón, tú conoces mis pensamientos, antes de que ellos vengan a mi mente, o sea nosotros tenemos que entender, de que la oración no es simplemente, gracias padre, te amo, te alabo, a esto no, es que nos desnudemos delante de la presencia del Señor, que le digamos, padre, yo quiero que tú me moldes, tú sabes, ese pensamiento maligno que me vino, esta tarde, esta noche, en esta mañana, Jehová, yo quiero que tú lo quites, porque aunque tal vez mi hermano no lo supo, yo sé que tú lo sabes, porque tú estás ahí, escudriñando mi interior, padre, que esa raíz de amargura, que quiere entrar dentro de mi corazón, sea tú quitándolo, que tal vez el pastor no lo sabe, tal vez el líder no lo sabe, pero yo sé que sí, tú lo sabes, porque no hay ningún misterio, que tú no sepas, porque el Señor conoce todas las cosas, antes de que acontezcan, por eso es necesario de que nos humillemos, de que nos desvistamos, espiritualmente hablando, delante de la presencia de Dios, que le digamos al padre, padre, mi aquí, así mismo como fue este hombre, este hombre llamado Daniel, que se fue en humillación, se fue en silicio, se fue en ayuno, pero por causa del ayuno, por causa del silicio, por causa de la humillación, vino voz de Dios, sobre Daniel, vino la profecía, vino palabra, vino revelación, porque Dios no va a poner, su palabra, sobre aquellas personas, que estén viviendo doble vida, que estén viviendo con una careta, una vida de falsedad, tal vez delante del hombre, gloria a Dios, te puedes entender, o te puedes visualizar, como un hombre sin manchas, pero al Dios del cielo, no hay nada que se le pueda ocultar, por eso es necesario, que nosotros reconozcamos nuestros pecados, y le digamos al Señor, si Jehová, yo he pecado, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, miren, en esta área es pequeña, en esta área falle, es necesario que comencemos, a reconocer delante de nuestros padres, que vengamos humillados de corazón, queriendo que Él nos cambie, el problema que Dios, mi hermano Angel, no está manifestando su gloria, o su voz a través de muchos, es porque ellos no han decidido, reconocer su condición, y cuando te digo reconocer su condición, es que ellos no han decidido entrar con el Señor, con el Espíritu, en reconocer la condición con la cual están caminando, si nosotros caminamos en una condición pecaminosa, recordemos que la paloma, el Espíritu no va a posar sobre nuestras vidas, y por eso es que muchas personas en estos tiempos, dicen, wow, pero se me dificulta avanzar, se me dificulta transicionar, se me dificulta obtener nuevos niveles en el Espíritu, mi vida espiritual está estancada, porque hay un anatema que sacar, hay un pecado oculto que hay que despojarse, pero como es que se despoja, es confesándolo con nuestra boca, el Padre quiere limpiar, que Él no te quiere señalar, pero Él quiere que tú los reconozcas, Él quiere que tú digas, Padre, necesito que saque este pecado de adentro de mí, necesito que saque esta mala conducta, esta mala práctica de mi interior, necesito que me restaure, que aunque los hombres te vean restaurado, que aunque los hombres te vean bien, tú conoces tu condición, y tú sabes que también Dios la conoce, y Él necesita que tú te humilles delante de Él. Mira, yo quiero leerle esta cita, a esas personas que están ahí, que van a tener lo que es una restauración espiritual, que quieren provocar que la voz de Dios venga a ellos, y con esto me despido de mi Padre. Gloria a Jesús. Esa cita se encuentra en el libro de Crónicas, Crónicas capítulo 7, segundo libro de Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 7, si pueden buscarla, desde el versículo 12, versículo 12, mire, esta cita, es una cita que nos habla del poder Anderson, de la humillación, lo que provoca la humillación, dice así, y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar, por casa de sacrificio, si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, escuche esto, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, oiga esto, aquí le están dando todos los puntos específicos, para que un hombre, provoque la voz de Dios en su vida. Aleluya, wow. Dice, sus malos caminos, entonces yo oiré, desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, gloria a Dios, ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración, en este lugar, porque ahora, he elegido, y santificado, esta casa, para que esté, en ella, mi nombre, para siempre, y mis o, y mi corazón, estarán ahí, para siempre, así que Dios le bendiga, Dios le guarda, el poder, de la humillación, provoca, que Dios, te hable, amén, gloria a Jesús, amén, mire, hemos llegado a la parte final, gracias, le vamos a invitar a usted, que está ahí, Dios bendiga a cada vida, que se ha dado sintonía, que siempre está ahí, en sintonía, por este su canal, joven de Cristo, le vamos a invitar a usted, que está ahí, que se suscriban, a nuestro canal, de la hermana Rosy, que también pronto, va a estar transmitiendo, el canal, de nuestra hermana Nery, también el canal, de nuestro hermano Angel, usted vaya y se suscriba, yo creo que ellos comenten ahí, desde sus respectivos canales, usted se suscriba, también vaya a nuestro segundo canal, joven de Cristo blog, y se suscriba, donde estamos tratando, un contenido de bastante bendición, y de edificación, para cada una de sus vidas, hay un contenido poderoso, hay un segmento, que hemos estrenado, y es experiencia, de un nuevo creyente, donde muchos de nuestros hermanos, nuestro hermano, Gloria a Dios Angel, estuvo testificando, luego vamos a traer nuestras hermanas, también, de esas cosas, que un nuevo creyente, pasa en el principio, que al principio, le saben a él, le saben a Marga, pero luego, son de provecho, para ellos mismos, y para otros, porque muchas veces, pasamos procesos, que no solamente, es para nuestra vida, sino para enseñar a otros, y para que otros, sean guiados, por la experiencia, que Dios permite, para con nosotros, y está nuestra hermana, Rosy Malte, y Neris Reyes, la pueden buscar, así mismo, Rosy, con dos S, y Neris Reyes, y nuestro hermano, Angel Hidaldo, oficial, lo pueden seguir, ahí en sus canales, también lo pueden seguir, por Facebook, y por Instagram, mi hermana Rosy Malte, mi hermana Nery, y mi hermano Angel, el hermano Angel, está transmitiendo, en Facebook, también, así que vayan a Facebook, también, síganos ahí en Facebook, como Joven de Cristo, Dios le bendiga, hemos llegado a la parte final, no olviden darle me gusta, usted que está ahí ahora, aproveche, denle me gusta, y comparte este video, con alguna vida, que usted entienda, que le va a ser, de bendición, y de edificación, así que nos vemos, en una próxima entrega, Dios le bendiga, aplausos, aplausos,